¿Puede el coronavirus contribuir a la lucha contra el calentamiento global? La NASA y la Agencia Espacial Europea difundieron imágenes captadas por satélites de observación que muestran una reducción significativa en los niveles de contaminación en el aire de China. Descendieron dos gases nocivos, el dióxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. La caída se produjo entre enero y febrero en medio de la expansión del COVID-19, emergencia por la que el gobierno ordenó el cierre de fábricas, comercios y restricciones de viajes. Pudo haber sido producto de la desaceleración económica en la nación, que siguió a la proliferación del virus, según las agencias espaciales. Cayó 25% el dióxido de carbono en China en estas tres semanas. La información obtenida en uno de los países más contaminantes del planeta va más allá, aseguran los expertos, de la variación del clima o las vacaciones por el Año Nuevo Lunar, ya que la disminución de los gases tóxicos se extendió por varios días después a esas fechas.